El presidente Petro busca cortinas de humo para distraer la opinión pública, esto dice Rudolf Holmes. El ex ministro de Hacienda aseguró que esta práctica se ha vuelto recurrente en varios jefes de estado en el mundo. Una nueva puya lanzó este lunes 12 de junio el ex ministro de Hacienda del gobierno de César Gaviria Rudolf Holmes contra el presidente de la república Gustavo Petro, de quien insinuó que al parecer está recurriendo a la práctica de crear cortinas de humo para distraer la atención de la opinión pública, en medio de las polémicas que rodean a su gobierno tras el rifirrafe entre su ex jefe de gabinete Laura Sarabia y su ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y las declaraciones que este último dio a los medios de comunicación hace algunos días. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Holmes aprovechó lo que está sucediendo con el ex primer ministro británico Boris Johnson, quien renunció esta semana a su curul para evitar un proceso mayor tras las fiestas ilegales celebradas en sus oficinas de Darwin Street durante los confinamientos. Este político en 58 años informó que emitía con efecto inmediato, desencadenando una elección parcial que añade presión política sobre su sucesor, Richie Sunak, del Partido Conservador. Mencionado este hecho y un análisis del final Shantais donde compara a Johnson con Trun, el ex jefe de la cartera de Hacienda sostuvo que existen gobernantes que inventan golpes blandos para desviar la atención pública y minimizar las consecuencias de sus errores. Asimismo, resaltó que esta práctica también estaría siendo puesta en práctica por parte del presidente Petro. En el Financial Times de hoy hay un artículo sobre Boris Johnson y Trun que deja claro que los golpes blandos que inventan ciertos gobernantes para distraer la atención pública, minimizar sus errores es la moda. A Trun le hicieron trampa, a Johnson lo traicionaron y a Petro, dice el mensaje. Actualmente el gobierno del presidente Gustavo Petro no atraviesa por un buen momento a causa de los escándalos que rodean a personas muy cercanas al mandatario nacional, entre esas su hijo Nicolás Petro quien al parecer recibió dinero de personas relacionadas con el crimen cuando su papá estaba en campaña para llegar a la casa de Nariño.